Y en este caso para hablar de nuestras emociones y obviamente el disparador tiene que ver con esta película que está dando vueltas el mundo en relación a qué pasa con las emociones, cómo manejarlas intensamente sobre todo en nuestros adolescentes y por eso nos acompaña la licenciada Berenice Ruejas. Berenice, ¿cómo estás? Antes que nada, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia y gracias por invitarme siempre. La primera pregunta que quiero hacerte en este caso es, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Cuándo nuevas emociones comienzan a invadir el cuerpo de los chicos? Claro, bueno, vos decís esta peli viene de 10 porque a los psicólogos nos ayuda para que los padres entiendan cómo este cerebro se va a desarrollar y en este desarrollo aparece el tumulto de emociones, los cambios, los estados emocionales abruptos. Esto de repente hablaba y era feliz todo el día y ahora está todo el día triste o está bajoneado o está inseguro o está ansioso. Entonces es súper importante escucharlos, atender esas necesidades porque ahora es cuando esa ebullición en la adolescencia va a venir. Para que tomo nota entonces, ¿nos puede enseñar a entender a nuestros hijos adolescentes? Sí, por supuesto. Algo que es muy difícil. Porque nosotros siempre hablamos muy técnico en todos los que hacemos neurobiología, es como que el cerebro se construye y las funciones y las áreas y el lóbulo frontal, la amígdala, el hipocampo, todo esto. Entonces todos los padres empiezan a asustar, pero en realidad hay que pensarlo así, es una construcción de las emociones porque nosotros respondemos con acciones de acuerdo a las emociones que sentimos. Entonces es súper importante estar atento a eso. Emociones que llegan en la juventud, en la adolescencia. Tengo acá en relación a la película que hablábamos recién, ansiedad, el aburrimiento o la somnoliencia y también la envidia y la vergüenza. ¿Cómo invaden eso en el cuerpo, en la cabeza de un niño o de un adolescente? Un montonazo, en la autoestima por ejemplo. ¿Tiene que ver con esto, con la construcción de la autoestima? Claro, porque imagínate, ellos empiezan a cambiar, su cuerpo empieza a cambiar, entonces aparece este síntoma de la vergüenza. No solo cambia el cuerpo, sino que empiezan todos los cambios puberales esperables que uno dice, ay bueno, no exagerés, te cambió la cara, te cambió esto. O sea, bueno, hay que atenderlo porque eso en la autoestima y sobre todo a nivel grupal, a nivel social, impacta mucho en los adolescentes porque están muy preocupados por la imagen. Entonces, la vergüenza es un síntoma que va a aparecer, la timidez y esto de la envidia, ahí siempre aclaro yo y en el consultorio uso un libro, para distinguirla de los celos. Porque son dos cosas totalmente distintas. Ahora es cuando empieza a aparecer en el adolescente, yo quiero lo que tiene el otro, porque me gusta más lo que tiene y empieza la discordia con los papás. ¿Por qué no me compras lo que tiene él? ¿Por qué no puedo tener lo que tiene el otro? Entonces, es súper importante entender eso para acompañarlos. Quieran o no, los adolescentes van a tener estas emociones en los próximos años. ¿Cómo, no te digo que controlarlas, pero sí cómo aprender a convivir con las mismas? ¿Cómo entender a estas emociones? Es una re buena pregunta. Estamos en un cambio social muy grande porque generacionalmente nosotros tenemos una brecha en donde quizás hay una etapa de papás que las emociones no se les daba lugar a la escucha, a la contención, a hablar, a traerlo a la mesa todos los días. Y hoy sí, estamos todos los terapeutas tratando de que se hable de las emociones, que se valide, porque también nuestro cerebro necesita esa retroalimentación para desarrollarse mejor. Porque si no, respondemos con malas acciones por ocultar emociones. Entonces, validarlas es fundamental. Es una revolución dentro del cuerpo y la cabeza del adolescente, pero también es una revolución dentro del cuerpo y la cabeza de papá y mamá. En este caso, ¿cómo actuar como padres ante esta situación, ante estos cambios? Claro, primero es un aprendizaje para los papás que no saben hablar de las emociones. Primero tengo que reconocer yo mi emoción. Por ejemplo, el enojo aparece muy fuerte en el adulto y en el adolescente. Entonces, primero reconocer si yo me estoy enojando y corresponde mi enojo, me aparto, respiro, busco técnicas de relajación para después volver a entrar en escena. Porque si yo, mi hijo viene y me plantea una situación y yo me quedo con la situación y el enojo, puedo dar respuestas bastante negativas y afectar ese proceso, perdón, afectar ese proceso que tiene esto de cómo darle lugar a entenderlo y que no se sobrepase o que vaya a buscar ayuda donde no debe. Me quedo con este ejemplo que decías, ¿no? Cuando viene en relación a la envidia tu hijo o tu hija y te dice yo quiero lo que tiene mi amigo o mi amiga. Como padres, ¿cómo hacemos si no podemos darle esto? ¿Cargamos una nueva mochila o qué hacemos ante ese pedido? ¿O qué hacemos ante la situación? Cuando vienen y me dicen, papá, estoy aburrido. ¿Salgo corriendo a jugar con él o cómo actuamos ante esto? Bueno, con la envidia tengo que trabajar desde la casa con la anticipación. A ver, esta es nuestra realidad, esto te podemos dar, es buenísimo que tus amigos tengan eso. Siempre también trabajarlo con la anticipación. La anticipación es una herramienta fundamental para los papás en todo. Y para el tema de esto del aburrimiento, bueno, ahí es donde nuestro cerebro se nutre y se tienen que aburrir, no tenemos que facilitarle, porque este cerebro también está encaminándose a tomar decisiones. Se está construyendo para un futuro. Entonces, si yo fácilmente le resuelvo una situación, no lo ayudo que a futuro aprenda a tomar decisiones, porque le di todo ya solucionado. Aunque nos pongan cara larga, como decimos, aunque se den vuelta, refunfuñen y se enojen, ¿nos escuchan nuestros hijos adolescentes? Sí, aparte es fundamental crear el diálogo desde muy temprano, porque hoy también hay que pensar que en esta brecha la adolescencia empieza más temprano. Entonces, desde muy temprano ya tengo que estar atendiendo qué síntomas hay, qué está pasando y escucharlos, sobre todo darles lugar. Y el escucharlos no es exponerlos socialmente, porque también pasa esto, ¿no? En la mesa familiar, todos hablando de lo que le pasa y exponen en familia. No, es súper importante apartarse, buscar lugares, tomar mates. Por último, hasta los 40, ¿y cuánto es la adolescencia? No, ahí hay un error. Hoy en día se considera que la adolescencia arranca entre los 9, que es una preadolescencia 9-10, que empiezan con otros síntomas mucho más estirados y termina y culmina en los 25 años, porque el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años, que es el lóbulo frontal el que controla justamente todo, emociones, conducta y toma de decisiones.